hola gente cómo están miren lo que les traigo hoy a los ositos cariñositos se acuerdan de ellos no son preciosos a mí me encantaban cuando era chica así que qué les parece si empezamos a hacerlos vamos vamos a empezar haciendo el cuerpito de este osito cariñosito yo voy a estar usando masa color lila por ahí no se nota mucho en el color en el vídeo pero es un lila bastante oscurito voy a usar una esfera número 2 para el cuerpo este osito va a tener aproximadamente 10 centímetros de alto como para que te dejo una idea fíjate que uso bastante masa para el cuerpito porque son ositos y son regordetes así que lo voy a hacer con bastante masa al cuerpito vamos a cubrir la esfera como hacemos siempre cuando nos queda así tipo honguito vamos con las manos a bajar la porcelana y cuando llegó así a esta parte voy a sacar el resto todas las grietas que me quedaron la punta la saco pulo porque este osito no va a estar texturado así que necesito que esté lindo que se vea bien le marco un poquito acá con el dedo la colita para que salte la colita para afuera y sigo puliendo una vez que tenemos su cuerpito así quedó como una marquita le vamos a agregar una pancita de color blanco que después ahí le vamos a hacer un dibujito hacemos un circulito y pegamos la pancita y listo tenemos el cuerpito de nuestro osito listo lo único que vamos a hacerle antes de pasar a otra parte es hacerle con una vainilla unas arruguitas atrás en esta parte como para acentuarle más la colita y así nos queda en la cabeza voy a usar también una esfera número 2 voy a forrarla cuando queda así el honguito bajo, bajo, bajo la masa achato un poquito y corto toda esta parte fea me queda atrás de la cabeza ok, ya tenemos nuestra cabecita ahora vamos a empezar a darle un poquito más de forma ahí con la luz no puedo ver bien si tiene marcas o no la cabecita bueno, vamos a dividir el moflete de la frente acuérdate que siempre no es recto sino es así un B aliso con los dedos me ayuda un poquito con la mesa a hacer un poco de maquita y voy a hundir en el centro con el dedo ahí estamos una vez que está así vamos a agarrar una porción de masa chiquitita para hacerle el hocico a ver ahí un poquito más grande hacemos una pequeña lagrimita cortita como un huevito una cosa así ahí me parece que va a estar bien vamos a agarrar humedecer ahí pegamos el mofletito ahí está ahora voy a agarrar mi pincelito de goma en punta y le voy a hacer las comisuras a los costados voy a alisar un poquito y también le voy a hacer bien abajo una boquita con un bolillito ahí estamos ahora voy a usar estos ojitos de Erika Ferrari que son preciosos artículo 013 mediano vamos a bajarlo un poquito ahí va uno y ahí está el otro hasta ahora parece cualquier cosa pero no tiene nariz vamos a meterlos un poquito ahí corro la masa si veo que me está tapando el ojo a mí me gusta hacerle como un con el dedo una pequeña marquita en donde iría la ceja y por último le vamos a hacer una naricita corazón chiquitita agarramos un poquitito de masa hacemos una bolita después la convertimos en una lagrimita la aplastamos un poquito y con el cuchillo marcamos en el medio y tenemos nuestra pequeña naricita humedecemos y se la colgamos y ahí está nuestro pequeño osito que nos falta ahora sus orejas tras sus orejas vamos a tomar una bolita chiquita de color lila la vamos a aplastar y ahora vamos a agarrar una bolita blanca y también la vamos a aplastar super ponemos las dos y le cortamos una partecita y se la colocamos ahí tenemos nuestro osito para las patitas vamos a agarrar una bolita de masa y vamos a afinar en una parte con la palma nunca con el dedo porque si hago esto se me arruga la porcelana y me va a dejar marcas así que con la palma buscamos la base a la parte más gordita sí y vamos a marcarle los deditos ahí le hacemos una arruguita y va a tener su piecito chuequito así que vamos a girar un poquito el piecito para adentro así y vamos a buscarle el borde a la piernita así nuestro cuerpo puede encastrar bien acá tenemos las dos piernitas y acá tenemos el cuerpito así que iría así la nubecita vamos a tomar una bolita de masa blanca y vamos a convertirla en un pequeño rollito cortito vamos a aplastar un poquito ahí vamos a tomar nuestro paragüitas y vamos a empezar a dividir como gajitos irregulares de nuestra nubecita si una vez que está así empezamos a suavizar los bordes y hacer que esas divisiones se conviertan en pelotitas si ahí tómate tu tiempo si ves que no corre bien el dedo agarras y te pones un poquito de aceite para bebé crema o vaselina para poder suavizar todos los bordes y hacer que esas pelotitas salgan y quede más linda la nubecita fíjate que no te queden cuadraditas si bueno ahora una vez que redondeamos todo bien vamos a agarrar de nuevo el paragüitas y vamos a sacar pequeñas partecitas de la nube usando esta parte y vamos a sacar una más aquí y de nuevo vamos a ir suavizando todas las marcas una vez que está todo bien lisito suavecito y redondito vamos a agarrar nuestro cepillito y vamos a darle una textura más linda ahí fíjate que se mete ahí en los bordes y todos en las profundidades que marcamos con la azteca y bueno así está lista nuestra nubecita para nuestro osito cariñosito bueno fíjate la nubecita ya estaba bastante sequita las piernitas para poder hacerlo paradito tenés que dejarlo secar un par de horas acordate yo le pasé un palito de brochette y lo inserté en el cuerpito la cabeza ya está pegada se mueve porque la pegué recién bueno le hice unas pestañitas unas cejitas en el mismo tono lila y ahora irían los bracitos que para los bracitos vamos a agarrar una bolita de color del mismo color que el cuerpito y vamos a hacer un chorizo con una puntita un poco más gordita que la otra vamos a aplanar un poquitito ahí y vamos a sacar el dedito pulgar voy a hacer solamente manoplas vamos a redondear toda esta parte que queda muy sino filosa por el cuchillo listo ahora lo que vamos a hacer es hacerle unas arruguitas con la vainilla por acá y otra ahí aplasto un poquitito y doblo si esta manito va a ir las dos en realidad van a ir pegadas a la carita voy a tomar un poco de la cola vinílica si uso mi pincel de goma para poner cola vinílica después lo limpio total y voy a pegarlo entonces en el cuerpito y elegí que estén las manitos pegadas a su carita como si estuviera haciendo una así una muequita de sorprendido o no sé queda más amoroso me gusta ahí estamos también le agregué no le tengo que agregar perdón la colita pensé que se le había agregado pero no es solamente una bolita de masa ahí en el mismo tono yo tiendo a poner las bien arriba ahí ahí arriba y otra cosita que le quiero agregar son dos lagrimitas a modo de lequillito ahí un poquito de cola vinílica y listo que me queda pintarle la pancita y darle un poquito de luces y sombras con los polvitos bueno ya tenemos el trabajo terminado le pinté la pancita con dos chupetines le di un poquito de sombra con un color violeta que tengo en tiza pastel la nubecita le pasé azul para que se destaque el trabajito que hicimos y bueno este sería el trabajo terminado ahora te voy a mostrar otros modelitos para que tengas en cuenta tenemos a este en color verde pastel que le hice exactamente lo mismo nada más que le pinté una estrellita en la pancita y las cejitas en color verde también lo que hice es pasarle brillito transparente de uñas en la nariz y las cejitas y las cejitas en el mismo tono rosa y por último el gruñoncito que le pinté una nubecita con unas gotitas de lluvia también lo mismo profundidades en azul y la nubecita también con un tonito azul bueno gente eso es todo estos son todos los ositos que hice espero que le guste que lo pueden hacer son muy fáciles así que bueno si les gustó me dejan su like compartan comentenme que les pareció si veían el dibujito cuando eran chicos yo si los miraba me encantaban y bueno suscríbanse a mi canal les mando un beso grande bye